¿Quién es Tatiana Cloutier? La ex panista, morenista y ahora ex secretaria de Economía del gobierno de López Obrador. Tatiana Cloutier renunció a la Secretaría de Economía según informó el mismo presidente mexicano. Informarles que recibí un escrito de Tatiana donde me comunica que desea retirarse del gobierno, no así de la lucha por la transformación del país. Y respetamos su decisión, insistimos para que se quedara, pero es una mujer con convicciones, con criterio y ha tomado esta decisión de dejar la Secretaría de Economía. Me parece que es importante poder dejar claro motivos, etcétera, y evitar sobre todo especulaciones. Estimado presidente, aprovecho esta nota para agradecer la gran oportunidad que me has dado de caminar contigo en favor de la Cuarta Transformación. Si hago un símil con el béisbol, me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores, conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones sudando la camiseta al mil y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México. La misma dinámica ha sido en las 57 entradas que me tocó jugar al lado del liderazgo tuyo desde la campaña y ahora como presidente de este hermoso país. No obstante, uno debe saber, como en el juego, cuándo retirarse. Estoy segura que no hay posición menos importante que otra, pues hasta en el público y la porra uno tiene un papel fundamental para animar siempre a los jugadores. Como lo platicamos desde el 26 de julio y lo reiteré el 9 de septiembre, mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. Me paso a la porra, desde donde seguiré con ánimo al equipo o como decimos desde el espacio común, hacer una más que trabaja por la patria, ya que la revolución de las conciencias no permite de dejar de involucrarnos en el quehacer del país. Quisiera decir mucho más, sin embargo, lo único que sale de mi boca y de mi corazón es gracias. Gracias una ocasión más por enseñarme a apreciar la diferencia como un espacio de respeto, de diálogo, de crecimiento y por dejarme poner mis capacidades al servicio de la patria. Y sobre todo por mostrarme que cuando de servir se trata, no hay cansancio, enfermedad o barrera que no se pueda superar. Esta semana me tocó levantarme tres días a la mañanera y ya no podía y tú tienes ya mucho tiempo aquí haciéndolo. Me voy con la mano tendida, la puerta de mi casa siempre abierta y el corazón mío y de Yori receptivo para ti, para Beatriz. Muchas gracias. López Obrador dijo que la renuncia de Cloutier es un asunto personal. Quisimos hacerlo aquí para agradecerle mucho por su contribución, por su apoyo. No puede ella salir por la puerta de atrás. Nos ha apoyado y, repito, vamos a sentir su ausencia, pero como lo hemos platicado, ella va a continuar siempre con sus convicciones, defendiendo la justicia e impulsando el desarrollo político democrático de nuestro país. No hay nada abrupto, aseguró Cloutier Carrillo sobre su renuncia al salir del Palacio Nacional. También reiteró que su salida de la dependencia se sabía desde el 26 de septiembre. Mañana viernes se dará a conocer el nombre del próximo titular de Economía, según adelantó el presidente López Obrador. ¿Y quién es Tatiana Cloutier? Es hija de Manuel Cloutier, quien fue fundador del Partido Acción Nacional, del que ella también formó parte. Tiene una trayectoria política de más de 20 años, en los que ha ocupado cargos en los tres niveles de gobierno y militado en distintos partidos políticos. Es licenciada en lengua inglesa por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey y maestra en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León, además de diplomada en Cultura de la Legalidad por The George Washington University y en Gobernanza y Perspectivas Económicas y Políticas para México por Harvard University. En el 2018, Cloutier fue la coordinadora nacional de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Tatiana Cloutier llegó a la Secretaría de Economía en 2021, ocupando el lugar de Graciela Márquez Colín. Previamente fue diputada federal por el PAN y Morena y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la 64 legislatura. También ha sido candidata a la presidencia municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, por la vía ciudadana de donde es originaria. Es autora de libros como Curul 2006, Una Visión del Congreso, Maquío mi Padre y Juntos Hicimos Historia. Además es coautora de Parejas, Parejas y Crónicas de un Fraude Anunciado. No hay nada abrupto, tiene la fecha desde el 26 de septiembre, ahí lo dije claramente. ¿Qué le ha pasado a la Secretaría de la Presión? Porque es el momento de retirarse, dice usted que hay que saber cuándo retirarse. ¿Qué considero Secretaría que dijo hasta aquí? Ya dije lo que había que decir, ¿sí? ¿Alguna discrepancia, algo que no le haya parecido tal vez? Ya dije lo que tenía que decir. ¿A dónde después se grime en servicio público secretario y se retiró a Nuevo León? ¿Qué van a ir haciendo por su futuro político profesional? Tatiana. Se va a caer y nos vamos a mojar. No, pero ¿alguna reflexión? La reflexión es muy clara y ya está compartida. ¿Va a seguir en el espacio público de servicio público ese que está, Tatiana? Tatiana, perdón. Son los extranjeros del INEQ, tenemos problemas de hace 24 años laborales. Ya no trabajó en el gobierno, apóyelos. Ya no trabajó en el gobierno. Yo me conozco. ¿Eh? Sí, me conozco perfectamente bien, Tatiana. Son los extranjeros del INEQ.